La vida da un vuelco completo cuando una misteriosa y tóxica nube rosada aparece por todo el planeta, obligando al confinamiento inmediato e indefinido alrededor del globo. En Brasil, Giovanna se ve atrapada en su apartamento con un hombre que acaba de conocer. La informal aventura de una noche entre ellos se convierte en una relación complicada y duradera por la llegada de un hijo y las visiones divergentes que tienen del mundo. A medida que tratan de imaginarse un futuro a partir de los abismos de un confinamiento, potencialmente interminable. Esto es lo que ocurre en la película Pink Cloud o Nube Rosa, escrita y dirigida por Luli Herbais, que llegará a sala Selectax el 14 de enero y luego el 1 de marzo. Estará disponible en digital y video bajo demanda. Esta producción brasileña de ciencia ficción es una reflexión inquietante sobre nuestra realidad y una exploración de la esperanza y la desesperación del amor, del miedo, así como de los límites sin fronteras de nuestra capacidad de adaptación como seres humanos. Este es el tráiler. Gracias. Este es el tráiler. Este es el tráiler. Gracias, papá. No se quiera así. Ella va a pasar. ¿Cuándo? Si nos quedamos trancados aquí por muchos años, ¿tú no vas a querer tener un hijo? No. Nunca quis. ¿Qué es eso, hermano? Es una lista de todo lo que no voy a hacer en mi vida por causa de la novena. Gracias por mi casa. Gracias por mi familia. Tú tienes que aceptar, ¿no? Ya está con nosotros hace tiempo. Agradecer todo lo que tú tienes. Nos vamos a comerciales, pero antes los invito a que nos visiten en redes. Estamos en Instagram como Nuestra Tele Internacional. La página web es Nuestra Tele Internacional.com Tenemos que hablar. Alfonso está en Twitter como Alfon X y en Instagram como Alfonso H. Díaz. Ya volvemos. Agradecer todo lo que tú tienes. Y él va a crecer trancado aquí. No vas a sofrir, ¿no? No vas a sofrir, tío. Gracias.